Se ha naturalizado la violencia, aún las mismas instituciones son violentas en algunos momentos y eso hace que muchas mujeres tampoco denuncien a pesar de que es difícil por dos razones muy importantes y es la dependencia afectiva y la dependencia económica. Yo en mi primer embarazo fui con un golpe en el ojo y un mordisco aquí, dos meses de embarazo, me mandaron a medicina legal, no pasó nada, al final el fiscal dijo, ay no, hija, él no te quiere dar nada porque yo no fui ni para que se obtuviera por mi embarazo sino para que vieran que yo estaba en gestación y era un hombre y me había golpeado en un estado en que yo no me podía defender. Una joven de 19 años el marido la estranguló y ella siempre estaba que se iba llorando su madre diciendo que se iba a separar, que se iba a separar y no pudo. Uno pensaría de que el tema de la violencia se limita a unos sectores o a un grupo social y cuando se da cuenta de que uno que está en un nivel digamos de educación o de formación o de profesión vive experiencias que piensa que a veces avergüenza. Yo me pregunto, ¿qué aprendo un niño o una niña cuando estoy en su contexto inmediato? Lo que miras es eso, donde mi vecino se golpea a la vecina, en fin. Creo que, como decía, es una bendición porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. Yo la he tenido y ojalá pudiera hacer cosas, participar en cosas para que otras mujeres aprendan a no vivir con el dolor permanentemente, a salir de él, aunque la vasija quede pequeña. Dime que son los secretos de tu alma Dime cuál es el camino de tu divino amor Dime de dónde viene la luz de tu cara Alma llena de luz y de belleza Dime cuál es el camino de tu divino amor Dime de dónde viene la luz de tu cara Dime de dónde viene la luz de tu cara